Lo escuchaban recién a Felipe que nos está acompañando y viene hoy con un tema que creo que se conoce bastante poco, por lo menos en la Argentina, y que tuvo una trascendencia mundial, ¿no? El crack o la crisis de 1929. ¿Cómo estás Felipe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rey? Efectivamente un día como hoy, 24 de octubre de 1929, que fue jueves, fíjate vos qué coincidencia, el famoso jueves negro de Wall Street, la quiebra de la economía norteamericana, inesperada por supuesto, que tiene que ver con lo que pasó durante la primera guerra y después de la primera guerra, ¿no? Bueno, Estados Unidos entra en la primera guerra tarde, entra en el 17, ya cuando la guerra estaba decidida, va a ser el gran vencedor, porque además la guerra no se desarrolla en su territorio, así que se convierte, después de la victoria, en el gran acreedor de vencedores y vencidos. Los países durante la guerra no habían podido desarrollar sus industrias, que se volcaron claramente a la industria bélica, con lo cual eran países que estaban muy dispuestos a recibir las exportaciones norteamericanas de bienes y servicios, ¿no? Así que Estados Unidos se va a convertir entonces en los años 20 en la gran potencia mundial, casi reemplazando a Gran Bretaña en la hegemonía, ¿no? El dólar empieza a tener más importancia que la libra, se viven en Estados Unidos los años locos, los años del jazz, del charleston, incluso el Estado tiene que tomar algunas medidas como la ley seca, porque hay una especie de descontrol social, la gente empieza a saciar sus necesidades de consumo, se compra la heladera, el auto, la casa, el tele, bueno, el televisor todavía no, pero la radio, todo lo que había. Y también ocurre que las economías europeas se resienten por estos gastos de reparación que tienen que pagar, por ejemplo, de reconstrucción, y empieza entonces a haber un problema de sobreproducción y baja del consumo. Baja del consumo interno porque están saciadas las necesidades básicas y dificultad para exportar porque Europa no tiene dinero para seguir comprando en el mismo nivel esos productos norteamericanos. ¿Qué pasa entonces con ese flujo enorme que está produciendo la economía norteamericana? Se vuelca al mercado especulativo. Por un lado las tierras en Florida, Miami y toda esa zona, que también tienen un límite, y por otro lado la inversión en la bolsa de comercio. Para lo cual los bancos norteamericanos se muestran muy generosos y le dicen a aquella gente de clase media que pongan todos sus ahorros pero que además le dan crédito para invertir en la bolsa. Con lo cual se va produciendo a partir de 1927-1928 una enorme burbuja que coincide con la llegada al poder del republicano Hoover, un economista muy conservador. Y bueno, llega un momento que todo el mundo tiene dinero en la bolsa, la bolsa da ganancias extraordinarias, ponerle de un año a otro podría ganar el 100%. Claro, es una locura. Hay un delirio en Estados Unidos, en dólares, ¿no? Un artículo muy lindo de Grucho Marx que habla de sus andanzas en la bolsa de comercio que él no entendía ni de tuberías ni de acero pero que se había convertido. Pero invertía. Invertía hasta que un día, bueno, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue pasando? Los analistas económicos empezaron a decir para mediados de 1929, ojo que el valor de las acciones no tiene nada que ver con el valor de las empresas. En algunos casos 5-10%. Usted sabe que las acciones son como si fueran pedacitos de la empresa, ¿no? Los cupones de acciones son parte del capital accionario que tiene una empresa. En este caso estábamos en 5, 6 y a veces 10 veces el valor real de la empresa. Esto es notado por los grandes inversores que dicen, che, pará, acá esto es un... Voy a salir. Lo dijo Rockefeller, este es un castillo de naipes. Vamos a empezar a salir. Esto comienza a ocurrir en octubre. Se empiezan ahí los grandes inversores. Se produce el efecto bola de nieve que va a estallar el jueves 24 de octubre del 29, donde se venden 12 millones de títulos, una millonada en dólares. Empiezan a quebrar los bancos, porque ya nadie les paga lo que tenían que pagar, porque se quiebra la bolsa. Bueno, es un desastre absoluto. Hay 2.000 empresas que quiebran, fundamentalmente bancos, empresas productoras. Muy mala situación del campo. Un verdadero desastre que, por supuesto, va a repercutir en toda la economía mundial. Fíjate que Estados Unidos producía en ese momento el 42.5% de todos los productos industriales del mundo. Casi la mitad de la producción industrial del mundo era norteamericana, con un nivel de presencia a lo largo y a lo ancho del mundo. Así que, evidentemente, la crisis va a afectar a todo el mundo. En Estados Unidos, el presidente Hoover no da pie con bola, aplica recetas muy clásicas de economía, echar empleado público, bajar el gasto, bueno, todo eso que provoca más desastre todavía. Y recién va a empezar el cambio en 1932, con la llegada de Roosevelt, que venía un poco en la línea de este economista en ascenso, que era Keynes, que había advertido esto en ese extraordinario libro que siempre recomiendo, los efectos económicos de la paz, ¿no? Donde él dice, ¿qué va a pasar con los países después de la guerra, particularmente en Europa? Y ojo con Alemania, a la que le están aplicando unos resarcimientos de guerra imposibles de pagar, y que por supuesto no lo van a pagar los jefes de la primera guerra, sino que lo va a pagar el pueblo alemán, y esto puede traer gravísimas consecuencias, ¿no? Fíjate, fíjate lo que pasó. Porque vino el nazismo. Exactamente. Y bueno... Keynes el aborrecido por Millet, ¿no? Sí, sí. Porque él propone la intervención. Él propone la intervención del Estado, y bueno, y Roosevelt va a tomar al pie y la letra esas recetas keynesianas en el plan del welfare state, digamos, ¿no? El Estado benefactor, como se llama, la nueva economía, que plantea Roosevelt, que es una fuerte intervención del Estado, créditos para el agro, que estaba muy mal, ampliación del empleo con un impresionante plan de obras públicas, bueno, créditos para la vivienda, una insección de dinero del Estado, que no quebró, el Estado norteamericano no quebró en el 29, quebró a la empresa privada. El Estado quedó a salvo y estuvo en condiciones de auxiliar a la empresa privada. ¿Qué pasó con Roosevelt? Bueno, lo trataron de comunista, le dijeron un montón de cosas. El tipo tuvo que cambiar la composición de la Corte para hacer esto, porque la Corte Suprema, que estaba compuesta de conservadores, le bloqueaban todas estas medidas progresistas que el tipo estaba planteando, ¿no? Así que esa fue la solución que encuentra Estados Unidos. Cada país se las verá con la crisis de una manera distinta. Impacta en todos lados. Y claro, Alemania va a venir con el nazismo directamente, como la propuesta de un Estado fuerte, pero bueno, con otras características completamente diferentes. Y en Argentina la crisis lleva al golpe de Estado contra Grigoya, ¿no? Una de las consecuencias de esta crisis que va a afectar fuertemente, sobre todo, a la producción primaria, porque Inglaterra, que era nuestra potencia hegemónica, baja unilateralmente en 40% de nuestro commodity. Imagínate la gente que había sacado un crédito para sembrar, la cantidad de chacareros que quebraron, la cantidad de peones que se quedaron sin laburo, y por otra parte, el Estado argentino se queda sin dinero para seguir importando. Por lo tanto, comienza el famoso proceso de sustitución de importaciones. Fabricar acá lo que antes comprábamos afuera. Por lo tanto, hay un doble proceso, ¿no? De inmigración del campo a la ciudad, y en la ciudad hay empleo, empieza a haber empleo, no para todos, pero más empleo para aquella gente que venía a trabajar en las nuevas fábricas que se van empezando a instalar en la ciudad. Una conmoción mundial que tiene repercusiones en todo el mundo. La Unión Soviética queda un poco a salvo porque no estaba integrada en este contexto, pero la gran mayoría de los países sufre tremendamente esta crisis que va a tardar bastante en recuperarse. Estados Unidos se empieza a recuperar fuertemente a partir del 35, 36, ¿no? La Argentina va a tardar un poco más, y bueno, así cada país va a tener lo suyo, y por supuesto, los casos más fuertes son el caso de Alemania, que termina con este monstruo... Con el ascenso de Adolf. Exactamente, muy apoyado por el capital alemán, ¿no? Recordemos siempre. Sí, sí, el gran capital concentrado de Alemania. Exactamente. Súper interesante. Yo le decía fuera de micrófono, y se lo digo a ustedes, si les interesa el tema, hay un abordaje literario de un argentino que se llama Hernán Díaz, con un libro que se llama Fortuna. Es un poco árido al principio, pero cuando vos te das cuenta, el mecanismo narrativo es algo extraordinario. Es un libro súper interesante que cuenta como de adentro la crisis del 29 que te acaba de contar Felipe Piña. Así que hoy, 24 de octubre, y un jueves, exactamente un jueves. Y también un jueves, impresionante. Gracias Felipe Piña en la inmensa minoría.